Desde la Facultad de Bellas Artes le queremos mostrar una opción más para que usted tome en cuenta a la hora de realizar sus investigaciones y aún más si usted es un estudiante o profesor de la Escuela de Artes Plásticas. La Biblioteca de Artes Plásticas contiene materias, ¿verdad? En las cuales la escuela como tal se especializa en las carreras de diseño pictórico, diseño escultórico, diseño de la estampa, diseño gráfico, historia del arte, ¿verdad? Entre otras más. También tenemos una pequeña colección de arquitectura, de diseño de modas, ¿verdad? Y otras que vamos agregando a la biblioteca, ¿verdad? La Biblioteca Francisco Amigueti, llamada así en honor a este gran artista nacional, ofrece diferentes servicios abiertos a la comunidad estudiantil, profesores, funcionarios e investigadores, así como a la comunidad en general. Brindamos el servicio de referencia presencial, el de referencia virtual, el servicio también de préstamo a domicilio, préstamo a sala, préstamo interbibliotecario, también damos guía en lo que tiene que ver con las bases de datos especializadas en arte, también damos guía y colaboramos a los estudiantes y a la comunidad en general con respecto a la citación, ¿verdad? Y cómo se hacen las referencias bibliográficas. Estas pequeñas bibliotecas ubicadas en diferentes facultades a veces pasan desapercibidas para muchos estudiantes, pero llegan a ser de gran ayuda y apoyo para la investigación especializada. Se les apoya bastante en lo que son las citaciones, en las referencias, en escoger el material adecuado, ¿verdad? En diferenciar cuál es la necesidad de ellos y cuál es el mejor material que se les puede dar, ¿verdad? Y prestar un servicio de calidad también. La colección de la Biblioteca Francisco Amigueti alberga materiales especializados y modernos y forma parte del sistema de bibliotecas, así que usted puede consultar los materiales por el catálogo en línea y disfrutar de las bases de datos especializadas. Le invitamos a acercarse a la Biblioteca de Artes Plásticas y disfrutar de sus diferentes servicios. Gracias.